Por mi cabeza hay que ser realista. La realidad es lo importante es la salud, lo importante es recuperarte, lo importante es estar bien. Cuando sucedió el infarto hace un año, estuve un mes prácticamente, no triste, pero con miedo, con miedo a caminar, con miedo a dormir en la cama, con miedo a hacer cualquier ejercicio, nada, era imposible. Ahora no, ahora por suerte me encuentro fuerte, me encuentro mejor que antes, pero también tengo una medicación que es la que me está haciendo poder estar bien y esa es la medicación que el doctor me tiene que decir y tiene que hablar conmigo y decir Iker, puedes hacer o no puedes hacer, tienes que quitar esa medicación o precisar, eso es lo que el doctor me va a falar. Sobre todo aquí, en la cabeza, sí, yo creo que físicamente estoy mayor que antes, lo he dicho ahora mismo, en la cabeza te pasan muchas cosas, piensas más, valoras más ciertos momentos, a veces las personas, incluso nosotros los jugadores, no valoramos en dónde estamos y lo que tenemos y lo feliz que podemos hacer a mucha gente. Entonces, bueno, por encima de todo eso, yo creo que lo más, lo más, lo más importante es que tú contigo mismo te encuentres bien y sepas valorar, pues, por ejemplo, esta conversación con vosotros.